Con motivo de buscar una mejor articulación a Alcaldía Municipal Universidad, se reunieron en el despacho de la alcaldesa ingeniera de Yanira Ardila González, el director del IPREF e ingeniero Germán García Vera, el coordinador de la sede UIS Barbosa, especialista José Fabio Pinzón Vargas e ingenieros de la Escuela de Ingeniería Civil de la UIS, con el fin de tratar aspectos principales sobre el proyecto de mejoramiento de la conexión vial de la antigua vía CITE, carretera que conduce desde el municipio hacia la sede UIS Barbosa. Bueno, inicialmente, el año pasado estuvimos el Consejo Superior y la señora alcaldesa y algunos concejales en las instalaciones de la sede de la UIS en Barbosa. Allí se mostró lo que es el diseño de la doble calzada de la vía que va a comunicar al municipio de Barbosa con la sede de la UIS. En este momento, la UIS ha hecho el diseño completo de la vía. Tenemos el presupuesto de la vía actualizado a 2017. La elaboración de este proyecto surge por el mal estado de la vía que comunica el municipio desde Barbosa con el campus universitario. El rector de la UIS, profesor Hernán Porras Díaz, ha trabajado con la Escuela de Ingeniería Civil y Geomática de la Universidad en el aporte de los diseños de la vía, los cuales tienen un valor aproximado de 1.200 millones de pesos. En esta reunión, la alcaldesa y su equipo de trabajo entregaron los documentos requeridos por la UIS para la suscripción del Banco de Proyectos de la Secretaría de Infraestructura del Departamento. El gobernador manifestó que hay una partida de 6.000 millones de pesos para la pavimentación de esta vía. ¿Qué queremos con estos 6.000 millones? Pues precisamente mejorar y pavimentar la vía desde el barrio Los Almentos hasta la entrada de la UIS en una sola calzada, andén, peatonal y una ciclorruta. Asimismo, la universidad ha manifestado que asumiría la interventoría de dicha obra, con lo cual seguirá contribuyendo a la realización del proyecto. ¡Suscríbete al canal!